No mames, no mames Algo pasó Me picó una culebra Espérate, espérate Me picó una culebra, Juan No mames, ¿dónde, dónde? Aquí la tengo, le agarré la cabecita No mames Le agarré la cabeza, Juan Tranquilo, tranquilo, tío Pégale, pégale con un machete, güey No, no, ¿cómo le vas a pegar? ¿Cómo le vas a pegar una pierna, no? Tranquilo, tío, tranquilo, tranquilo Primero vamos a tranquilizarnos, ¿qué hacemos? Vamos a quitar el pantalón, güey Sí, pero vamos a sentarlo, ¿no? Tranquilo, tío, puede ser que no sea venenosa Si aquí no hay caso de venenosas No, machete, güey, me picó Aquí la tengo agarrada, güey Tranquilo ¿Cómo te sientes? Te voy a quitar el pantalón, espérame Puta madre Tranquilo, tío, tranquilo Se me metió entre el pantalón, güey No le vayas a soltar la cabeza, tío No, no ¿Qué hago, güey? Se me está hormigando el pie Vamos a quitarle el guarache primero, a ver Se me está hormigando la pierna Tranquilo, ahorita Mami, habla de emergencias Se me está hormigando la pierna, güey Tranquilo, ahorita ya va a venir la ambulancia Tú tranquilo Tranquilo, güey Tranquilo, si ya te está poniendo pálido Vamos a hacerlo rápido Voy a quitar esto primero, güey Estoy sudando, güey Estoy sudando, güey Tranquilo Ay, güey, me estoy mareando Mami, habla la ambulancia Tranquilo, ya ahorita ya viene Vamos a quitarle este rajamadre, güey Quítalo, quítalo, quítalo Pero no sueltes, oíste Pero despacio, porque no lo vaya a picar otra vez Quítalo Rápido, güey No, mami No, porque te puede volar Tranquilo, tío, tranquilo Ay, güey ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas sintiendo? No, mal, me estoy mareando Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te vayas a desmayar Pero sí puedes ver bien Estoy sudando, güey Mira cómo estoy sudando Ahí se movió Ahí se movió Ahí se movió Eso es rápido, 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 rápido Se lo vas a sacar Dale, pero dale Tranquilo, tío ¿Qué? ¿Qué? Es venenosa, güey Es venenosa No mames, es una nauyaca, güey No mames La madre Quiero una rama Eres rechotón, güey No mames No mames Pero clarito sentí, güey Clarito sentí No mames Ya me había espantado Que dice que estaba entumiendo la pierna No, güey Que sentí, mijo Sentí que se metió, güey Y me rayó, güey Mira dónde me rayó No mames Ya te estaba desmayando ¿Cómo trabaja la mente? ¿Pero qué sentiste? Clarito le había yo agarrado la cabecita, güey ¿Pero qué sentiste al momento? Agarrado el tronco Meramente sentí que estaba yo agarrando algo, güey Pero para mala suerte Que se te metió esa madre Y hasta lo movía yo Y se movía así Todo de esa madre, güey No mames Ya, güey Ya, güey Ya ¡Gracias! ¡Gracias!